Hey, todos en algún momento de la vida necesitamos ser pacientes, algunos más que otros, pero necesitamos ejercitar la paciencia. ¿Cómo puedo ayudarme para ser más paciente? Uno, evitando querer controlarlo todo. Sí, hay que zafarse de esa pretensión de controlarlo todo. Cuando uno lo quiere controlar todo, se vuelve impaciente. Y no solo se hace daño a uno, sino que le hace daño a los que están alrededor. Segundo, hay que ir más lento en la vida. Yo sé que vivimos en la sociedad de lo rápido, de lo rápido, pero se nos olvida que el sentido de la vida también está en lo lento. Y que hay personas que tienen ritmos distintos a los nuestros y que tenemos que ser capaces de aceptar y respetar el ritmo de los demás. Y tercero, hay que concentrarse en el presente. Hay que dejar la ansiedad por el futuro. Hay que dejar de preocuparse tanto y más bien ocuparse en lo que podemos hacer.